que mira, entre que te voy a madrear de Toñita con con Miriam, de lo que acabamos de decir del romance de la academia ¿creen que no se puede poner peor el asunto? se puede poner peor peor se puede poner, ¿sí? ¿sí lo captan? ¿me entiendes? Alicia Machado no, sí se puede poner peor Alicia Machado estaba en vivo ayer estaba haciendo su en vivo ya sabes, hablando de la casa de los famosos que porque son expertos todos los domingos está ella de invitada junto con hermosa Yolanda Andrade y con Palazuelos pero bueno, entonces ellos tres son como los expertos porque ya estuvieron hace años son como los hilos que tienen algo que decir que yo digo ejemplo de ¿de qué? ¿en serio Jesús? o sea, a ver ¿cuál es el ejemplo que nos van a enseñar estos tres? con todo respeto y con toda paz ¿de qué estamos hablando? pues de los tres de la de que estuvieron en Big Brother claro que Alicia Machado estuvo en Big Brother bueno, en la casa bueno, pues ¿cuál es el ejemplo? pues que ganó el primer lugar ay, pero pues con trampa y Yolanda yo también yo también si me vuelvo superamigo de este de un ejecutivo Yolanda ganó el segundo casi quedaba en primero no, no, Yolanda se ganó a Verónica Castro y si hubiera estado si hubiera andado con Verónica gana hasta el todo ahí no, se la ganó ahí bueno, pues entonces no tienen nada que contar exacto oye, mejor que los millones que se llevó Chaparro Yolanda se llevó una de las mujeres más bellas de este país y ahí nació todo claro mira, dice el chavo ruco que le ayudó a rayarse la espalda Tim Rubí nos manda superchat volviendo al tema de la academia ok, bueno pues está muy lloronda mi niña Alicia Machado que tú, que tú que tú las traes y de repente que llega un hater y le dice cállate le pone cállate le pone en los comentarios y que lo va viendo y hace cuenta a mí como cuando se me prende un cuete casi diario entonces hace cuenta que ve el cállate y que le dice a mí no me calles ¿qué estás haciendo aquí? ¿qué estás haciendo aquí? estas son mis redes sociales aquí en mis redes pero aparte a ver quién es estupido el hater ¿cómo que cállate? pues si estás haciendo un en vivo ¿cómo que se va a callar? pues está ahí para hablar ¿no? aplica sentido común dile otra cosa no cállate pues total es que lo más facilito decir cállate decir tonto decir espera que entonces le dice la Machado y ¿sabes qué? te vas a chingar a tu madre así le dijo así le dijo delante de 50 millones de televidentes bueno yo no lo podía creer yo entre que quería correr a abrazarla quería correr a decirle gracias me representas dijiste lo que tengo tantas ganas a decir muchas veces tú muy bien Machado tú muy bien es que a ver ¿por qué la tienen que callar? ¿por qué? ¿no te gusta su en vivo? no lo veas tonto no vayas y le digas algo porque hay miles de opciones no pierdan su tiempo si no les gusta Alicia Machado déjenlo para quien le guste ¿no? mira dice Marolo que en Operación Triunfo y en un reality de Estados Unidos ya hubo romance gay ay entonces no serían los primeros bueno pero en México imagínate en Latinoamérica seríamos los primeros en México que somos bien bien doble moral bien a ver ¿por qué creen que ahí como televisora de rancho le andan poniendo que con Isabela y Santiago Isabela y Santiago bueno ni en la casa de los famosos que ya todos son adultos y bien adultos se atreven a mostrar un romance gay que por ahí dice lo negaron o sea Yvonne Montero le dice a Nacho oye pues tú tú como que con Lewis y a partir de que le dijo lo de Lewis vaya hay una distancia hay una distancia hay una distancia porque ya sabe que se estaban preguntando eso qué casualidad ¿no? y si eso se preguntan ahí adentro que imagínate todo lo que nos preguntamos acá afuera pero es que sabes qué pasa que lo ha dicho Osvaldo Ríos ahora que salió pierden la noción de lo que vive de lo que viven hay momentos que ni se acuerdan cuando les dicen por ejemplo oigan hicieron complot no no es cierto te no te lo pongo en en imágenes pues ponlo y luego lo ven y dicen ah caray no pues pero no se acuerdan entonces yo creo que Nacho Casano por ejemplo perdió la noción de las cámaras en algún momento y le ha regresado fíjate ahorita nos estaban diciendo en el en el chat al principio del programa de que todo está armado resulta que hay una mujer que se llama que se hace llamar Aleida Núñez es actriz como que se hace llamar no 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 es Aleida es otra es otra es una mujer que dice que trabajó dentro de la producción de la casa de los famosos ya y ha ido diciendo quién va a salir porque ya está dicho va entonces acaba de decir ayer dijo que iba a salir Rafael si Rafael Nieves chupó faros le atinó si pero eso estaba cantado pero dice que después de esto viene Tony 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 ah ya se va Tony ya se va Tony como a bailar zumba pues si Tony es de los pocos no muebles que hay ahí hombre el siguiente sería Juan Vidal alias el chifo y luego ya meten a Newark otra vez no 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 el onceavo Lewis Lewis se le va a ir el amor bueno ya se le fue ya esa parejita ya se el doce sería Nacho ok y la última expulsada sería Natalia mmm ya entonces quedarían en la casa Daniela Cerboni Daniela Ivonne Laura e Ivonne cuatro 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 la vez pasada fueron cuatro finalistas entonces los finalistas serían Cerboni o sea dos y dos dos del cuarto morado y dos del cuarto bueno Ivonne ni de aquí ni de allá ni Chana ni Juana de los dos cuartos ajá serían Laura Cerboni Daniela e Ivonne yupi se va el inútil el inútil de Tony dice pues es que Tony no hace nada más que pues viéndolo bien Dora de la Garza nos mandó cincuenta estrellitas gracias Dora me 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 nada seguimos ok bueno entonces así va a estar el asunto según dicen esos serán los expulsados yo nomás soy el mensajero no me quieran matar ese es ese es el mensaje ya que andamos en eso y entonces ya la veremos si se va cumpliendo uno por uno si se va volviendo realidad sería el siguiente Tony Tony ¿no? luego Juan el chichi el chichifo el chichifo sí luego Lewis mueble uno Nacho mueble dos y Natalia ropero ¿no? el ropero de la casa pues fíjate sería un gran logro porque entonces si quedarían tres del equipo de Laura que ahorita son minoría ¿no? ajá que parece que ya y la de Nichana Nijuana y New York desde el principio adiosito ajá si es que no si no es si es que no regresa yo digo yo todavía si es que no regresa si regresa si regresa serían cinco pero también sería una desventaja para los demás porque ella ya salió a oriarse ella ya se despejó los demás se están volviendo locos bueno pues que noticias del de afuera no les caería nada mal ¿no? pues a lo mejor va y les dice que tenemos una mujer que habla alienígena ¿no? sí como no o sea de las noticias importantes que le podría compartan bueno compartir es el muerte y amo mi amo mi ñungui y un kitungi tú ya sería lo importante ella deberían de meterla fíjate se vuelven más locos imagínate ella con Laura que de por sí no entiende muy bien ay ya sé con esta señora oye déjate cuento ayer tú no estabas entonces conté que están encapsulando los los peritos ajá las flatulencias sí resulta que son unos cerdos los del cuarto azul y entonces sus flatulencias las echan en un bote ajá abren el bote y ahí echan lo que lo que pum ¿no? todos entendemos ¿no? y entonces han estado de broma en broma de que se los han dado a oler a todos se lo dieron a oler a Laura Bozzo y entonces la Laura le dice le dicen pero ¿sabes quién fue? la vikinga la Natalia ajá la Natalia le dice Laura a ver es que tenemos la duda y entonces lo agarran le dice ¿tienes buen olfato? y Laura claro claro que tengo buen olfato ¿qué me estás diciendo vieja? ok y entonces agarra el bote de proteína y mete toda su cara toda ella le di el golpe ok y le mete la cara toda ella mi Laura así y entonces sale y luego le dice huele a chocolate y a mierda va a ir y a ti ¿no? ay Dios mío no te acabes casa de los famosos yo no sé cómo voy a vivir sin ellos no fíjate que estoy pensando en que hay que ir a poner unas cámaras a la casa de Laura ¿qué vamos a hacer sin Laura Bozzo? O sea, todos los días nos da algo contenido, ¿no? No pongas esas imágenes en mi mente, dice Marisol Pues así es eso, así está pasando, chicos, ¿cómo ven? Bueno Ay, ya vámonos Vamos al siguiente Agarra tus chinches y vámonos Tenemos mucho de que hablar en la segunda hora Laura Bozo enloqueció O sea, de nuevo De todos los días, pero ahora más Algo pasó y lo vamos a platicar en la casa de los famosos Les vamos a contar anécdota inédita de Ana Colchero Habla, adiós, adiós Livia Brito Te llamabas Cayo Claudio Nos vemos en, ¿dos minutos? ¿Dos minutos? Regresamos, ven Dos menos ¡Óraos!